Muy buenas gente, habla Javi, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo para el canal del Club de Javi World, chavales. En esta ocasión os traigo una guía del personaje de Warwood. Así que bueno, sin más dilación, comencemos con la guía básica. Antes de nada tenemos que saber que Warwood es un personaje de pago. Si queréis obtenerlo, tenéis que compraros el juego de Dawnstar Hamlet, o si no, tenéis que pagar 2700 hilos, al igual que Warthogs y Gurt. Al salir por el portal vamos a tener 150 de hambre, 200 de cordura y 150 de vida. Además tenemos un inventario completamente vacío. Primero vamos a comenzar hablando de lo peor que tiene este personaje. Y es que Warwood no puede curarse la vida utilizando comida. Es decir, si nos comemos un Pierogi nos va a subir el hambre y la cordura, pero la vida va a permanecer igual. Lo mismo para cualquier tipo de comida, da igual la que comáis, que no vais a recuperar ni un punto de salud. Así que mucho, mucho cuidado, porque las mariposas, por ejemplo, que son muy buenas para el principio del juego, no nos sirven para nada. Eso sí, acordaros que las Jelly Beans, este objeto que se consigue matando a la abeja reina, si os lo coméis, sí que vais a recuperar la vida. Fijaos aquí que vamos a recuperar 2 de vida cada segundo, más o menos, hasta un máximo de 122 de vida. Así que las Jelly Beans sí que os van a recuperar vida, pero las demás cosas no. Mucho, mucho cuidado porque esto hace que Warwood sea muy complicado de jugar. Otro problema que tiene Warwood es que al ser una planta, cuando se queme va a perder 5 de vida por cada quemadura, lo cual hace que sea muy, muy peligroso estar cerca de incendios con la plantita. Así que mucho, mucho cuidado porque si os cae un rayo, por ejemplo, también vais a perder mucha, mucha salud. Mucho cuidado. Y bueno, ya que estoy muerto, aquí podéis observar cómo es el fantasma de Warwood. Otra cosa muy mala que tiene es que si talamos los árboles vamos a perder cordura. Ahora, fijaros que tenemos un árbol grande y tenemos 199 de cordura. Vamos a talarlo y como veréis, vamos a perder un total de 15 puntos de cordura cada vez que acabemos con un árbol grande. Si cogemos luego la pala y le damos alto com, vamos a perder otros 5 de cordura. Así que muy complicado el tema de conseguir madera con este personaje. Si el árbol es mediano, también vamos a perder 15 puntos de cordura, ¿vale? Es decir, si veis que es así de grande. Y si el árbol está seco, como veis, por aquí, al talarlo también vamos a perder 15. ¡Madre mía! Pero podemos utilizar las piñas para replantar el bosque y cada piña que plantemos vamos a recuperar cordura. Otras plantas tampoco le gusta mucho que las quitemos con Warwood. Así que si, por ejemplo, tenemos un arbolito pequeño y lo quitamos con la pala, vamos a perder 5 de cordura, como veis, por aquí. Pero lo podemos replantar para ganar 10, como veis. Así que este es el truco para no tener problemas con la cordura de Warwood, ¿vale? Nos pillamos un sapling, por ejemplo, de arbolito, ¿vale? Que podemos pillar con la pala muy fácilmente. Nos lo llevamos siempre en el inventario. Y cuando empiece a bajar la cordura, plantamos el árbol, o sea, el sapling, y lo ponemos. Así todo el rato. Y como veis, pues vamos a recuperar la cordura poco a poco. Porque cuando lo quitamos, nos quitan 5. Pero cuando lo plantamos, nos van a dar 10. Así que vamos poco a poco ganando 5 de cordura. Y como veis, pues ya tengo 156. Así que, truco súper importante con Warwood, una pala y un arbolito. Por cierto, gente, mucho cuidado porque podemos perder cordura de cualquier tipo de árbol, ¿vale? Incluso los árboles de la isla lunar, si los quitamos, también nos van a bajar 5 de cordura. Incluso los arbolitos con pinchos del desierto también nos van a bajar la cordura. Pero los podemos utilizar para hacer el truco que ya sabéis. Y también mucho ojo porque si tenemos un enemigo que rompe árboles, como por ejemplo el rinoceronte, la cordura va a empezar a tener una flecha hacia abajo, como estáis viendo. Así que mucho ojo porque las criaturas que rompan estructuras de árboles también nos van a afectar negativamente a la cordura. Si se están quemando todos los árboles de un bosque y se convierten en árboles muy negros, así con ceniza, la cordura también va a bajar. Así que mucho cuidado porque si se os está quemando un bosque, iros muy lejos porque si no Warwood va a perder la cordura como un loco. Y ahora chicos, vamos a hablar de los crafteos exclusivos que tiene este personaje. El primero de ellos es el tronco viviente. Warwood puede craftear un tronco viviente utilizando partes de su cuerpo perdiendo 20 de vida en el proceso. Fijaros, vamos a decir, por aquí nos rompemos un brazo y tenemos un tronco viviente, pero mucho cuidado porque perdemos 20 de vida. Y ya sabéis que la vida con Warwood es muy complicada de recuperar. Así que ya sabéis, si vais a farmear madera viviente, traeros unas cuantas glándulas de araña, ¿vale? Por ejemplo, para recuperar la vida o también los ungüentos de miel que recuperan 30, que está bastante, bastante bien. Además, recordaros que estas van a ser las únicas maneras de curarnos la vida así de manera sencilla si queremos curárnosla a tope, ¿vale? Porque bueno, podemos utilizar también glándulas de araña individuales que nos van a curar un poquitito de vida, en concreto 8. Pero sí que voy a recomendar muchísimo a todos y a todas que utilicéis la cura de miel porque recupera 30. Después tenemos la armadura de pinchos, que se hace con 2 de madera viviente y 4 huesos. La construimos por aquí y va a tener una durabilidad de 263, que es muy muy poco, es una de las peores armaduras del juego. Además, solamente nos va a recuperar, o sea, nos va a proteger un 65%, lo cual es mucho menos que una armadura de madera. Y ahora estaréis diciendo, ¿por qué entonces sirve para algo esta armadura? Pues muy sencillo, si nos está siguiendo un enemigo y nos golpea, nos va a quitar vida, pero él también se va a hacer daño. Porque la armadura tiene pinchos, de tal manera que va a perder 23 de vida, si no me equivoco, con cada golpe que nos dé. Además, como estáis viendo por aquí, el daño se va a repartir, de tal manera que si nos están atacando muchos lobos a la vez, se van a ir muriendo todos, porque hace daño de salpicadura a todos los enemigos que estén cerca. Sobre todo, os recomiendo que llevéis esta armadura junto con el casco de fútbol americano, para que así el casco de fútbol americano os proteja un 80% y la armadura de Wargooth os explote con los pequeños pinchos, ¿vale? Así que esto sería una de las mejores combinaciones para proteger a este personaje, la armadura de pinchos junto con el casco de fútbol americano. Eso sí, mucho cuidado, porque ya sabéis que lo malo de tener armadura es que no podemos llevar la mochila a la vez, así que mucho, mucho cuidado. Y por cierto, gente, ¿os acordáis que antes decía que la comida no nos recupera vida? Pues tampoco nos la baja, es decir, podemos comernos carnes de monstruo que solamente nos van a bajar la cordura y la vida va a quedar normal. Lo mismo, por ejemplo, con los hongos de color rojo, que son súper malos para cualquier personaje, porque nos quitan 20 de salud, pues con Wargooth nos van a recuperar como si fuese una zanahoria. O sea, está súper súper bien el tema de los hongos rojos con Wargooth, así que acordaros de que si tenéis un Wargooth en el equipo con vuestros jugadores o jugadoras, pues le podéis dar unos hongos rojos que lo va a agradecer. Y ahora, chicos, tenemos el siguiente crafteo, que es la trampa de pinchos. Se hace con un tronco viviente y un aguijón, que ya sabéis que se consigue si matamos a las abejas. Entonces, con esto nos vamos a craftear una trampa, que es como las trampas de perros, y tiene 10 usos. Podemos colocarla en el suelo, ¿vale? Y como veis, se va a plantar. Funciona exactamente igual que una trampa de pinchos normal. Si el enemigo pasa por encima de ella, va a perder vida. Pero la trampa de pinchos normal va a quitar 60 de daño, mientras que la de Wargooth va a quitar un poquitito menos. A ver si conseguimos hacer que este tío venga por aquí. Ahí está, chicos. Acaba de pasar por encima y ha perdido solamente 40 de vida. Y además, a mí también me quita vida. Estas trampas sueltan muchísimos pinchos a su alrededor, como la armadura de Wargooth, que van a quitar vida al jugador y a los perros. Así que mucho cuidado porque os hacen daño las propias trampas. Pero todo ese daño lo podemos ignorar si tenemos la armadura de pinchos, la cual nos va a proteger por completo de los ataques que hagan estas trampas. Vale, gente. Por aquí he sacado muchísimos perros. Y para que veáis lo bueno que son estas trampas, acaban de cargarse a 10 perros en un maldito segundo. Es una locura porque hacen daño de salpicadura. Es decir, atacan a todos los enemigos a la vez. Quitan 40 de daño a todos los perros. Y por eso es que necesitamos a un Wargooth en nuestra base. Para que nos haga estas trampas y así no tengamos problema con los perros. Eso sí, acordaros después de utilizarlas, darle clic derecho para poder volver a utilizarlas. Y chicos, antes de hablar del último crafteo, tenemos que comentar que Wargooth tiene una cosa muy especial en primavera. Cuando comencemos primavera, a Wargooth le van a empezar a salir una serie de hojas. Que significan que Wargooth está floreciendo. Cuando Wargooth está floreciendo, va a perder muchísimo el hambre. Pero va a correr como si fuese un personaje mamadísimo. Así que eso está súper súper bien. Porque prácticamente es más rápido que Wolgan. Así que eso está bastante guay. Pero va a perder muy rápido el hambre y las abejas se le van a acercar. Mucho cuidado porque las abejas en primavera se convierten en abejas rojas y nos hacen daño directamente. Si siguen pasando los días de primavera, como veis, Wargooth va a llenarse aún más de hojas. Y le va a salir una especie de flor que está a punto de florecer en la cabeza. Va a moverse aún más rápido y el hambre va a bajar también a una gran velocidad. Y si pasamos un día más, Wargooth va a estar florecido completamente. Como veis, está súper súper chulo el Wargooth ahí florecido. Le van a salir florecitas gays por cuando vaya caminando, como veis, con todo el polen y tal. Y el hambre va a bajar muy muy rápido. Así que mucho ojo porque como estáis en primavera, tenéis que aprovechar a conseguir mucha comida para poder dársela a Wargooth. Esta transformación va a durar prácticamente toda la primavera, pero en los últimos días se va a empezar a poner otra vez la flor normal hasta que lleguemos a verano sin la transformación. Pero el último crafteo de Wargooth puede hacer que salga la transformación en cualquier estación. El último crafteo es el Compost Warp y es un crafteo que se hace con 5 de caca, 2 de putrefacción y 1 de nitre. Al hacerla, como veis por aquí, va a ser una cura que al momento de utilizarla, como veis es una animación bastante lenta, vamos a recuperar 8 de vida. Pero Wargooth va a regenerar, como veis, 2 puntitos cada cierto tiempo, como si fuesen unas jelly beans. Y además le van a empezar a salir las pequeñas hojas que nos dicen que está floreciendo. Va a recuperar hasta un máximo de 40 puntos de vida en total. Y si pasa un día, como veis, va a empezar a florecer. Y pasados 2, ya tendréis la transformación completa. Tampoco dura demasiado, ya que más o menos en el quinto o sexto día, pues ya va a empezar a cerrarse la flor. Pero sí que es muy recomendable esta transformación, sobre todo para la estación de verano, donde podemos obtener comida más fácil que en invierno y nos va a ayudar muchísimo a movernos de manera rápida por el mapa. Y ahora, gente, vamos con otra cosa muy especial que hace Wargooth uno de los personajes más únicos de todos, que son las semillas. Wargooth es una planta, así que se lleva muy bien con las mismas. Y puede plantar las semillas directamente en el suelo sin tener que hacerse ninguna granja ni ninguna azada. Fijaros, tenemos por aquí una semilla normal y la podemos plantar directamente en el suelo, como estáis viendo, para que comience a crecer. Y además, eso lo podemos hacer con cualquier tipo de semilla. Podemos plantar, por ejemplo, semillas de tomate directamente en el suelo, lo cual está súper, súper bien y hace que Wargooth sea el mejor personaje para cultivar. Y además, cuando esté completamente florecida la flor de Wargooth, si pasamos por encima de las verduras, se van a poner contentas y van a crecer mucho mejor. Así que súper, súper bien. Y también, gente, no nos podemos olvidar de que Wargooth es una planta y si se come cosas que están relacionadas con la caca y las cosas podridas, le va a subir muchísimo la vida. Como veis, por aquí en el inventario tengo muchas cosas podridas y os voy a enseñar cuánto recupera cada una. La caca normal de bífalo o de cerdo va a recuperar directamente dos puntos de vida. La caca de pájaro o de murciélago, la que es de color blanca, que se llama guano, va a recuperar tres puntos de vida. El cubo de caca que se hace con tres de caca, dos de huesos y cuatro de madera, si lo utilizamos, vamos a recuperar tres de vida también. La caca de gloomer, si la utilizamos, vamos a recuperar seis de vida, pero en tres rondas. Vamos a ver por aquí, nos lo comemos, recuperamos dos, recuperamos dos otra vez y recuperamos dos una tercera vez. Un total de seis de vida, la caca de gloomer. La putrefacción es bastante parecida a la caca de gloomer y de hecho es una de las mejores para recuperar la vida. Porque si nos comemos una putrefacción, vamos a recuperar cuatro de vida en dos tandas. Nos la comemos y recuperamos dos de vida. 51 y volvemos a recuperar otra vez dos de vida. Un total de cuatro. Así que la putrefacción creo que es una de las mejores opciones para recuperar la salud con warwood. O incluso los huevos podridos, que son igual que la caca de gloomer. Al utilizar un huevo podrido, vamos a subir dos de vida en tres tandas, hasta un máximo de seis de vida. Así que los huevos podridos y la putrefacción son excelentes. Después tenemos los trozos pequeños de pescado, que no sé si está bugueado o algo, porque no recupera ningún tipo de punto de vida. Realmente no sé si es Clay que no quiere que recuperemos vida con esto o a lo mejor es un bug. Pero ya estáis viendo que los pescados pequeños no recuperan vida. Y los pescados grandes lo mismo. Esto creo que está bugueado porque sinceramente yo me acuerdo de jugar con warwood y que hayan recuperado vida. Pero ahora mismo, en esta versión del juego, si no la actualizan ni nada, pues no recupera vida con los chismes de pescado. Pero bueno gente, posiblemente que vosotros y vosotras estáis viendo el vídeo en otro momento y que sí que recuperen vida. Y ahora gente, después de haber hablado de las opciones curativas que tiene este personaje, vamos a comentar su comida favorita. Que son las bananas de las cuevas. Es una comida favorita bastante complicada de obtener, ya que estas bananas se obtienen en el bioma más complicado del juego. Que es el bioma de las ruinas. Pero si conseguimos unas cuantas bananas de estas y las cocinamos en la hoguera, vais a ver que se convierte en una comida muy respetable. Porque recuperamos 27,5 de hambre y acordaros que esos 3 de salud que pone ahí es mentira porque con warwood no las recuperamos. Pero bueno, si habéis ido a las ruinas y tenéis unos cuantos platanillos, podéis utilizarlos para haceros bananas cocidas que os van a recuperar bastante, bastante de hambre. Eso sí, mucho cuidado porque la banana normal no recupera nada, ¿vale? O sea, necesitamos cocinarla para que sea la comida favorita de warwood. Que por cierto, warwood es bastante caníbal porque se está comiendo a sus propios compañeros bananeros. Pero bueno, eso no sé por qué lo han metido Clay en el juego. Y bueno chicos, creo que no lo comenté, pero si recogéis una flor, vais a perder cordura en vez de recuperarla. Así, con mucho cuidado. Y sí gente, da igual el tipo de flor que sea. Si es una rosa, si es una flor maligna o una flor normal. Todas van a quitar 5 de cordura. Si hemos escogido a warwood como nuestro personaje principal, no vamos a tener ningún tipo de problema con las plantas de ojos. Ya que son nuestras compañeras vegetales y nunca nos van a atacar. Además, warwood es el único personaje que tiene las letras cambiadas. Como veis, no es el mismo tipo de letra que los de los demás personajes. Así que bastante interesante. Y bueno, en cuanto a los personajes con los cuales funcionamos bien, tenemos una lista muy larga. Comenzamos con warthogs, que si lo habéis visto en la guía en el canal, sabréis que warthogs es un personaje que con sus almas recupera la vida. Y como ya sabéis que warwood pierde la vida bastante fácil y encima la recupera muy difícil, pues warwood con warthogs van a hacer una pareja muy buena. Además, warwood puede utilizar sus cultivos para darle de comer a este diablo que ya sabéis que le baja muy rápido el hambre. Lo mismo para wargan, que es un personaje que come muchísimo y podemos hacerle muchísimos vegetales con el truco de las semillas. Warly ya sabéis que es el cocinero y las semillas le vienen muy bien. Sobre todo las semillas de ajo y las semillas de pimiento. Después tenemos a Woody, que Woody es muy especial, porque el leñador nos va a poder conseguir esa madera que tanto nos cuesta de obtener. Porque ya sabéis que nosotros perdemos cordura. Así que muy interesante tener a un Woody en el equipo para que nos recoja esa madera que nosotros no podemos. A continuación, luego también tenemos a Gurt, que es un personaje que es completamente vegetariana. Por lo tanto, podemos obtenerle todos esos vegetales que necesita ella mediante las semillas que podemos utilizar. Después tenemos a Wickerbottom, que ya sabéis que esta bibliotecaria necesita bastante el tema de la comida que esté sin que se pudra ni un milímetro. Entonces podemos hacerle bastantes trucos con las granjas. Además, los libros que hacen que las plantas crezcan más rápido le viene bastante bien. Con Warwood, pues obviamente también es un personaje que se puede complementar bien. Y por último, con Wendy, que es una niña que nos va a ayudar muchísimo, ya que con Abigail, que es su hermana muerta, puede matar a las arañas. Y esas arañas nos pueden dar cosas para curarnos. Y pues nada gente, por aquí acaba la guía del personaje de Warwood. La verdad que bueno, es un personaje muy muy bueno, que puede utilizarse de diferentes maneras y es muy recomendable tenerlo en un equipo, porque ayuda a muchísimos personajes, como ya he comentado, y sinceramente que os recomiendo muchísimo comprarlo. Y bueno, recordad que podéis dejar un like y suscribiros para más vídeos de guías de personajes. También me podéis dejar en los comentarios qué personaje os gustaría que analizase. Y yo me despido por aquí. ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao!